La niña me tira un mensaje de todo, a ver que le contesto Que me estoy quitando que esto es un hueco Pero cuando vuelve a serio siempre me pellea Tu cariño sube y baja como la marea Hablando claro tú eres la que fantomea Y dime que quieres de mi Si solo llamo cuando te sudes o la beso no es amor Calentura es lo que tienes A ti esta la rumba en mi cama y como hacemos el amor Cada vez que tu lo quieres Me llamo pa' bailar nomás Calentura es lo que tienes Me llamo pa' bailar nomás Y a lo mío esta vista por eso cuando llamo yo te busco Y a la fantasía te conduce Y en la cama yo me busco pero lo confunden con amor Son las sensaciones que produzco Porque te aseguro que no hay nadie que se haga lo que hago yo Que diga cositas al oído como lo hago yo No, tú sabes como yo lo he ido Los besitos te juquean pero lo quieres cuando nadie juega Y que tú eres la que fantomea si tu amiga nebulea Ahí te pegas porque te falsea Dicen que por mí tú te peleas Pero cuando yo me vuelvo pa' que esto funcione Dicen que tienen miedo a las desilusiones No mezclen sentimientos con las emociones Eso afecta nuestros corazones Y ella me tira un mensaje de teo A ver que le contesto Que me estoy quitando que esto es un hueco Pero cuando voy pa' serio siempre me bichea Tu cariño sube y baja como la marea Hablando claro tú eres la que fantomea Y dime que quieres de mí Si solo llamo cuando te sientes sola Eso no es amor Calentura es lo que tienes Aquí está la ruma en mi cama Y dime como hacemos el amor cada vez que tú lo quieres Me llamo pa' bailar nomás Calentura es lo que tienes Me llamo pa' bailar nomás Mis ojitos a ti te llaman la atención Y mi cuerpo te produce tentación Eso no significa que sientas amor Si cuando estás solita solo tú me llamas No quieres que te presente como que eres mi dama Estás sin el control y el sexo te llama Solo sé quien te resuelve Y dime que quieres de mí Si solo llamo cuando te sientes sola Eso no es amor Calentura es lo que tienes A ti está la ruma en mi cama Y cómo hacemos el amor cada vez que tú lo quieres Me llamo pa' bailar nomás Calentura es lo que tienes Me llamo pa' bailar nomás Y yo soy el único Oh 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 Gracias por ver el video.